¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar un juego que me trae muchísima nostalgia. Esto se llama Samurai Showdown y es un juego de peleas que yo hace muchísimo, muchísimo tiempo que lo jugué y les estoy hablando de mucho, de verdad. Lo jugué en la Super Nintendo, me acuerdo que mis hermanos una vez lo llevaron, no me acuerdo si lo compraron o se los prestaron. Pero fue la vez que lo jugué y de hecho creo que este fue el primer juego de peleas que jugué. Incluso antes que el mismísimo Street Fighter o que The King of Fighters jugué este. Era bien, era muy malo, obviamente era pésimo jugándolo. Pero vamos a ver qué tanto me acuerdo, me trae mucha nostalgia por eso, porque desde entonces que no jugaba Samurai Showdown y vamos a ver qué tanto me acuerdo, digo, tampoco ustedes me conocen, tampoco no es como que yo utilice muchos personajes en los juegos de peleas. De hecho lo único que utilicé es este, este era el único que usaba, nada más. ¿Qué es esto? ¡Oh! Predeterminados. Ok, ok. A ver, vamos a dejar este. Esto es para cambiar el color como que al icono. Ok, vamos a dejarlo así. ¿Contra quién peleamos? Aquí la cosa es, ¿contra quién peleamos? Primero vamos a elegir, mira, creo que este también es Samurai, sí. Este también es Samurai, vamos a dejarlo así. Samurai contra Samurai, tú vas a hacer negro, gris. ¿Crees malo? Bueno, no sé, pero vas a pelear contra mí, así que sí lo serás. Esto que son los escenarios, vamos a ponerlo aleatorio, a ver qué. ¿A dónde nos mandan? Uy, en serio, qué bonitos recuerdos me trae. Cuando jugábamos este, y yo le decía a mis hermanos, yo quiero jugar, y me partían la cara. Digo, yo estaba muy chiquito, obviamente. No me iba a poder defender muy bien. Pero sí, es tal y como lo recuerdo el personaje. Así, igualito se paraba. Igualito, como está aquí, igualito se paraba. ¡Oh! ¡Sí me acuerdo! Luego saca un remolino. Según me acuerdo, saca un remolino. ¡Sí, claro! ¡Claro, me acuerdo que saca un remolino! Y con este, ok, ya. ¿Y con cuál se bloquea? Este es para agarrar. Déjenme calar bien los botones, eh. No sé si me cubro. No sé qué acabo de hacer. No sé qué acabo de hacer, pero mira. ¡Pero mira! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Cómo te cubres? Creo que hacia atrás. Sí, te cubres hacia atrás. Ok. ¿Salió una manzanita? ¿Soy yo? ¿Salió una manzanita por ahí? ¡Oh! Sí lo levanté. Ok. Los demás botones también jalan, eh. Me está dando una paliza. Eso sí, me está metiendo una buena. Necesito tener un poquito más de cuidado porque... ¡Me está metiendo una buena paliza! ¿Bien? ¿Cómo me bloquea, eh? ¿Pero cómo me bloquea? ¡Venga! Ahí está. Lo estamos agarrando poco a poco. ¡No! Estoy a punto de morirme. ¡Venga! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Cuando te cubres de un espadazo... Queda como medio atarantado, ¿no? Pero mira, daño sí le hice. A ver, es mi primer pelea. Es mi primer pelea. Que la siguiente no va a salir tan mal. Estoy seguro. Aparte, mira. Tengo mi remolino este. Tengo este. ¿Qué hace este? Este es como que una finta, eh. Parece que lo va a hacer, pero creo que no lo hace. Mira, este nada más se queda siguiendo hacia atrás. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa, pero se queda viendo hacia atrás nada más. ¡Aguas! 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 ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, min! ¡Min! ¡Min! ¡Ya! ¡Venga! Quiero ver si puedo hacer un combo más acá, más chido. A ver si puedo sacar algún combo... ...que sea más presentable. ¡Wow! ¡Qué buena! Les dije. Les dije. Esta sí se la gano. Esta sí se la gano. Con este creo que lo agarro. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Mira! ¡Viente una manzanita y luego se hace así! ¡Ah! Ya decía yo que qué hacía. Bien. Patada. Ya vi cuál es la patada. ¡Oh! Se pasa detrás de mí. ¡Ok! ¡Venga! ¡Claro está! No, esta es mía. ¡Esta es mía! ¡No! ¡Estuve a punto! ¡Estuve a punto de ganarle! ¡Híjole! No, esto no resultó. Esto no resultó. Tal vez sí cambio de personaje. Creo que no soy buen samurai. Tengo que cambiar de... ...de personaje. A ver. Alguien que no tenga... ¡Ah! ¡Me acuerdo de ella! ¡Me acuerdo de ella! ¡Sí me acuerdo de ella! A ver, contra el mismo. Porque le tengo que ganar a ese menú. Esto ya es personal, ¿saben? Esto ya no es como que... ...como que a ver si le... ...si le gano a otro. No, no, no. Esto ya es personal totalmente. Vamos a cambiar... ...a un escenario aleatorio. Pero a ella la recuerdo, ¿eh? La de la aguilita. Me acuerdo de este personaje. Creo que avienta el águila. Y también, si mal no recuerdo... ...se sube al águila. O sea, no se sube al águila, sino que... ...sí. Creo que salta arriba del águila. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo de ella. O el águila la levanta. No estoy seguro. Pero no lo así. Mi memoria... Mi memoria... A veces falla, pero a veces no. ¡Oh! Ok. Creo que con ella sí le puedo ganar. Creo que... Creo que con ella sí puedo ganarle. Venga. Venga. Ok. Venga. ¡Aguilita! ¡Aguilita! ¿Qué hace el águilita? Oye, están bonitos sus combos, ¿eh? Esos... Esos giritos, ¿qué hace? Esos giritos, ¿qué hace? Me gustan. Venga, 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 venga. Venga. Esto es... Eso es, chica. Esta sí le va a ganar. Con ella sí le gano. Con ella sí le gano. Aguas, 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 aguas. La cosa se me complica. La cosa se me complica aquí. Venga. ¡No! No puede ser que ya estaba a punto de ganarle. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí le gané! ¡Sí le alcancé a ganar por ladita! Ok. Este es mi reto, ganarle. Oye, ella ya me agradó, ¿eh? No me acuerdo cómo se le hace para subirse al águila o para usar el águila. Pero algo hace con el águila. Nomás que no me acuerdo, ¿qué? Creo que era saltando y haciendo algo. Algo así era. ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, bien! ¡Oh, oh! Con ella sí me... Con esta sí me lo ha ganado, ¿eh? ¡Ah, y ahí está! ¡Ya pude! ¡Se los dije que podía! ¿Se los... ¿Cómo lo hice? No sé. No sé cómo lo hice, pero... Pero se los dije que hacía eso, ¿eh? Para que no me creían. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? No sé. No estoy seguro. Ok. Ambos. Ok. Ambos sacamos el poder máximo. ¡La vieja confiable, caray! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Les dije que se subía al águila! Yo lo sabía. No me acordaba cómo, pero... Me acordé de ella. ¿Eso quiere decir que sí la llegué a utilizar alguna vez en mi vida? No, creo que era uno de mis hermanos el que la usaba. Por eso me acuerdo. Me acuerdo del águila. ¡Sí! ¡No logré! Se los dije. Ella ya me agradó. Ya me agradó. Muchísimo. Oye, le gané bastante fácil, ¿eh? Le gané bastante fácil utilizándola a ella. Qué buen personaje. Oye, este también creo que es Samurai. A ver. Me agradó. Vamos a seguirla utilizando. Me la voy a llevar. Así. Quiero contra quién peleamos. Ah, chica contra chica o qué. A ver. Ella creo que... También pelea. Ah, ella pelea con espadas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver una pelea contra... Ella tiene doble espada. Como que vagas. No sé qué es. Vamos a ver si logramos ganarle más rápido que al otro. Por lo regular, los personajes femeninos en los juegos de peleas son más ágiles que los personajes masculinos. Entonces, por eso mi personaje es bastante ágil. Si se fijan, se mueve muchísimo más rápido que el Samurai que había agarrado. Pero mucho más rápido. Venga. Venga. No, pues ya me pateó. Ya me pateó. Así de fácil. Oh, lancé al ágil ahí. No sé ni cómo. Ah, ¿qué hice? No sé. No sé, pero... Qué bueno estuvo. Venga. Venga. Pero qué rápido es, eh. Qué rapidez, carambas. Oh. Oh, qué buena llave. Ah, qué buena llave. Ande. La agarré. No sé cómo hago eso. En serio, no sé cómo hago eso de... Creo que es con el gatillo con el que la agarro. Ahí está. Oye, qué fácil. Ay, ya la derroté mucho más fácil. Creo que acabo de encontrar a mi personaje... A mi main. Creo que acabo de encontrar a mi main en este juego. Venga. Venga. Eso. Por cierto, este es la versión para PC. Estamos jugando el Samurai Shodown para PC. Que apenas hace... Salió apenas hace... Una semana, más o menos. Bueno. Hace poquito que salió, eh. Hace algunos días que salió para PC. Entonces. Ahí es donde lo estamos jugando. Si se preguntaban. Ya me estoy distrayendo. Aguántenme. ¿Qué hora sí me están partiendo la cara? ¡Oh, hija de su madre! Se desaparece. Ok. Vamos aquí. No, ya me va a partir la cara. Si no hago algo al respecto. ¡No! Ya, pele. ¡Híjole! ¡Híjole! Se enojó. Creo que la batalla anterior le hizo enojar. ¿Vas? 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 ¡Venga! ¡Oh, no! ¿Qué me hizo? No sé cómo se hace esta actividad. ¡Uff! Supiera cómo se hace. Todo sería bonito en la vida. Tengo que tener mucho cuidado. 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 ¡Ay, mira! Puedo rebotar en la... Ok. Esa no me la sabía. ¿Puedo rebotar en la pared? Eso me puede dar una ventajita de... ¿Qué? ¡Ay, no tengo arma! Con razón no puedo hacer mis habilidades. Mi arma está aquí atrás. Oye. ¿Me... ¿Te haces para atrás? Es que quiero recuperar mi arma. Y no sé cómo... Ahí está, ya. No tenía mi arma. ¡No! ¡Hambre! ¡Por una patada! ¡Por una patada le alcancé a ganar! Soy muy malo jugando, lo sé. Soy muy malo jugando. Pero bueno, ahí... Teniendo paciencia y esperando el momento justo para pelear. Para golpear. Hemos conseguido dos wins el día de hoy. La primera sí me metieron una maliza, eh. Pero es que... En serio que el samurai... No me acomodé con él. Y eso que es el personaje principal. Este es el personaje principal del juego. Jaomaru se llama y... Y de plano no. Y eso que era el que yo usaba cuando era niño. Yo creo que por eso no ganaba. Ahora todo tiene sentido. Creo que por eso yo no ganaba. Ahora todo tiene tantos... ¡Ay, mira! Hay otros personajes aquí. ¡Oh! Tiene hasta con más personajes. What the hell? Bueno, bueno, bueno. Pues esas fueron las batallas del día de hoy, damas y caballeros. Esto es Samurai Shodown. Un juego que ya hacía mucho tiempo que no jugaba. Lo vieron. Creo que se nota, ¿no? Se nota que es un juego que hace 20... 23, 24 años que no jugaba. Entonces, pues aquí está. Estamos jugando la versión de PC. Está disponible en la Epic Store. Si se lo quieren conseguir, pues ya saben que pueden utilizar el código Epsilon Gamex. Y con eso, pues estarían apoyando el canal. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like, su comentario. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de las notificaciones. Para que de esa manera te enteres de todo lo nuevo que va sucediendo en el canal. Y por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Cuídense, chao. ¡Nakururu!